Creo que hay muchísimas cosas que influyen en llegar desde ese punto idea a una empresa que sea viable económicamente, pero podríamos decir que primero validar esa idea es algo fundamental porque no siempre la gente quiere comprar o quiere comprar al precio que tú puedes vender un producto, o sea que la validación es una fase importante que no le gusta a ningún emprendedor además. Después diseñar el proyecto como un proyecto empresarial, no solo como elaborar un producto, no diseñar la innovación en sí del producto, sino pensar en el todo como empresa y si quieres ser una startup y conseguir financiación sería muy importante pensar en que tu idea de negocio sea escalable. Si no, pues bueno, va a ser una empresa, puede ser que tenga éxito, pero no va a ser una startup que tenga una evolución con inversión rápida y tal. Un poco yo creo que son tres claves de las muchas que hay para llegar a tener una empresa. Creo que los emprendimientos y las pequeñas empresas pueden ser un muy buen motor de una economía, dan trabajo a muchísimas personas y por ahí el miedo al fracaso no sería tanto si desde casa o un poco culturalmente pensásemos que fracasar en un emprendimiento es como terminar un trabajo y que después puede venir otro emprendimiento o otro trabajo. No me parece una cosa de otro mundo, yo no nací en una familia de emprendedores, lo más cercano a un emprendimiento es que mi abuela era carnicera, o sea, no quiero decir, no he tenido una formación especial, no soy diferente al resto del mundo, cualquier persona que tenga una idea y un deseo de llevarlo a cabo al final es un trabajo más, solo que en vez de hacer solo una parte quizá de lo que se hace en la empresa, pues vas a tener que hacer todo hasta que consigas contratar gente que haga el resto de cosas, pero bueno, la innovación es fundamental, pero es fundamental para un emprendimiento, es fundamental para las empresas y para el país es fundamental, o sea, cuando eres un pequeño emprendedor, si no estás diferenciado y yo creo que esa diferenciación viene de la mano de la innovación, es muy difícil que con tus recursos salgas adelante y en alimentación prácticamente imposible si no haces algo diferente, entonces es fundamental, pero para innovar no tienes que ser un científico, para innovar tienes que ser una persona que se siente, se informe, piense, analice, estudie, pregunte, busque a personas o a institutos tecnológicos que le ayuden, o sea, creo que hay recursos, digamos, para que cualquier persona con ideas pueda desarrollar un proyecto de innovación. A ver, yo creo que la formación lo que te ofrece es velocidad, porque tú al final las cosas que vas a tener que aprender, bueno, las aprendes cuando van surgiendo ciertas dificultades o deseos, cosas que quieres desarrollar, si tú tienes acceso a la formación, pues tu velocidad va a ser diferente al que no la ha tenido, al que no tiene acceso a esa formación, pero al final te puedes buscar la vida. Pero bueno, yo si tengo claro que quiero emprender, o sea, si fuera una persona que tuviera claro que quiero emprender, buscaría vías a través de las cuales formarme, sí. Que trabaje en el proyecto, que haga un análisis importante, digamos, del proyecto en el que se va a embarcar y lo escriba y lo comparta y lo contraste con otras personas y que se anime, que se lance a la piscina porque una vez hecho eso, pues bueno, ya hay que probarlo y si sale mal, pues el siguiente saldrá mejor.